Voy a ver si lo tengo a Soy Amo de Casa en Línea para empezar. Hola. Hola, Macu. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, genio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Vos sabés que estaba repasando el chat que tengo con vos de Instagram y lo primero que fui a ver es tu nombre y en aquel momento, hace dos años, me dijiste, no, yo en las redes no doy mi nombre. ¿Seguís con esa política? Seguimos, seguimos con esa política, firme. Soy Amo de Casa y listo. Contame, bueno, encantado de escucharte de nuevo. Tenés un millón cien mil seguidores, es una bocha de gente. Yo creo que cuando hablamos tendrías cuatrocientos mil, aprox. ¿Cómo se viene dando todo ese crecimiento? Sí, bueno, de cuando hablamos creo que fue en la pandemia. ¿En la pandemia o en el 21? ¿2020 o 2021? Por ahí. Si querés me fijo, pará. Ya me voy a fijar mientras vos me contás. Los vivos en Instagram, que eran furor, que eran en esa época de pandemia, que estaban a full los vivos en Instagram. Y bueno, desde acá por suerte la cuenta siempre creciendo. Reels, la llegada de Reels hace un montón. Pará, pará. 9 de septiembre del 2020. O sea que hace exactamente cuatro años. Cuatro años. Sí. Viste, me parecía que era una pandemia. Guau, guau. Porque era esa época de los vivos, que estaban a full los vivos. Pará, sabés que yo lo sigo haciendo de vez en cuando. Y juntan un montón de gente. Porque ahora, en ese momento, era como que si no hacías un vivo no estabas. O sea, pero ahora, por ahí cuando haces un vivo, que me gustaría un día invitarte, es un estruendo, porque no lo hace todo el mundo. Y viste como el streaming, yo lo pongo en categoría streaming a Instagram, ganó, pero por lejos, estos últimos años, ¿no? Sí, como que la tendencia del vivo se fue para el lado del streaming. Y me acordaba de esto que me decías de, me acordaba que era en la pandemia, pues ese fue el momento también que llegaron los Reels, que empezó a hacer que los contenidos se viralicen un poco más. Sí, tenés razón. El Reel que salió a competir con TikTok, ¿no? Claro. Eso hizo que la cuenta crezca también mucho más, porque, bueno, el contenido llega como a gente nueva. Antes, viste, solo se mostraba a tus seguidores, y el crecimiento estaba dado un poco por el boca en boca, más que nada. Pará, vos decís que el Reel, y porque el Reel sale del feed, ¿de dónde va? Claro, el Reel se lo muestra a gente nueva que no te sigue. Ah, donde está la lupita, ¿no? Claro, o en tu feed también te puede aparecer a vos, en el inicio, digamos, aunque no me sigas, te puede aparecer igual si el algoritmo, viste, entiende que a vos te interesa este tipo de contenido. O sea, vos grabás como si fuera una grabación cualquiera, la pones en el feed, ¿y ahí entra como en categoría Reel? Si es un video, va a entrar como Reel y va a circular, tanto para tus seguidores como para gente nueva. Y, en general, el porcentaje que se muestra es mayoritariamente a no seguidores. Entonces, eso hace que llegue gente nueva. Por ejemplo, los carruseles o los posteos fijos se muestran más que nada, sí, a tu comunidad. Entonces, vas como segmentando ahí el contenido en función de lo que querés que sea por ahí más viral y lo que es más para tu comunidad, que es más fiel, viste, y que va a reaccionar. Qué interesante lo que decís vos. ¿Y cómo comunicás vos? Dame tu política de comunicación. ¿Pones historias? ¿Pones en el feed? ¿Hacés vivos? ¿Cómo haces? Bien, trato de tener un poquito, de darle un poquito de cada contenido, ¿sí? Historias, obviamente, todos los días. Eso siempre es como para también, para tu público más fiel. ¿Cuánto sería en el caso tuyo? ¿El 10%? ¿El 15%? ¿Cuánto tenés de público fiel? Sí, más o menos. De público fiel, en engagement, creo que tengo el 6%. Ah, ok, ok, ok. De engagement. Después, el porcentaje de gente que ve tus historias siempre es un porcentaje mucho más chico, en realidad, de lo que son los seguidores. Por eso, ahí hablas más a ese público más cautivo, más fiel. Y es un buen lugar como, por ejemplo, para vender, si querés. Por ejemplo, no sé, yo tengo una tienda online y por ahí comunico los productos de la tienda y demás, y no tanto en el feed, que haces contenido más general, que es más para ATP, ponele. Y después tengo otro tipo de contenido, por ejemplo, los carrusels, o en imágenes estáticas, que por ahí escribís. Eso es más para el público todavía, más fiel todavía, que es el público que te va a leer y que se va a detener, porque realmente le interesa mucho. ¿Pero qué haces? ¿Sacás una foto, publicás una fotografía y escribís? Y escribís abajo, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, para contenidos más de reflexión, si se quiere. Entonces, eso los podés hacer escritos y que van destinados, ¿viste?, como hace ese público más fiel. En cambio, en Reels, por ahí tenés que hacer contenidos más dinámicos, más virales, por ejemplo, más de tip. La idea de la cuenta es, no solamente está enfocada a la limpieza y la organización, sino que, como a todo lo que tiene que ver con la casa, a mí me gusta decir esto de que tu casa es tu lugar en el mundo, entonces, hay un poco de decoración desde mi lugar, obviamente, desde mi experiencia, hay orden, hay limpieza, hay cocina, es encontrarle la vuelta a la casa para que sea ese lugar al que siempre queremos volver. Entonces, hay un poco de todo, no es solamente orden y limpieza, y en eso los distintos formatos te van ayudando a decidir qué formato es mejor para comunicar cada una de estas cosas. Claro, pero vayamos un poquito al inicio, vos de dónde sos, contanos un poco de tu vida, de dónde sos, por qué lo empezaste, a esto de hacer esta página tuya tan exitosa como amo de casa. Bueno, yo soy de Esperanza, Santa Fe, vivo acá en Buenos Aires ya hace más de 10 años, y un poco lo que me motivó a abrir la cuenta era que veía que ahí había un nicho que se dice había una vacante de que nadie estaba hablando de estas cosas, nadie estaba hablando de organización, de limpieza, en las redes sociales, y mucho menos un varón. Y esto era algo que yo tengo, no es naturalmente, sino que es algo que tengo aprendido porque viene de la casa de mis papás, en la que me enseñaron que las cosas las hacíamos entre todos, nos llevamos a la cama de los 6 años, y notaba que estas cosas que yo tenía naturalizadas no eran así en los demás, digamos, siempre me preguntaban, ¿cómo hacés para tener limpio y ordenado? Más el hombre, no más el varón. Claro, y pensaba, viste, que uno vive para eso, que uno vive limpiando y ordenando, y yo quería mostrar que es realmente más fácil organizarse que no hacerlo, que lo podemos hacer todos, bajones, mujeres, grandes y chicos, y bueno, estaba ese espacio vacante ahí, y dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? dame un segundo, entre paréntesis te digo, pasaron cuatro años entre que hablamos, entre que hicimos el vivo y hoy, y me dan la misma sensación de envidia, entre comillas, y de onda, que con lo organizado que sos, eso me acuerdo cuando yo hablaba con vos, de cómo sabés todos los tips, por eso te sigo un millón, cien mil personas, o sea, porque realmente lo que haces es una maravilla, o sea, das clases, bueno, aparte enganchaste todo un cambio, antes tenías que por ahí mirar televisión o leer, ahora enganchaste todo ese cambio, vos y muchos otros que hacen decoración, no sé, jardinería, gastronomía, etcétera, todo un gran cambio que fue cultural, de venta, o de qué sé yo, tengo un hijo panadero que vive de eso, de lo que aprendiste, vendió en la pandemia y después siguió y ahora le va excelente como panadero. Sí, es algo esto de, como vos decías, de la tele, son como medios de comunicación, en definitiva, ¿no? Entonces, yo también lo entiendo un poco así, es como, bueno, antes mirabas, no sé, utilísima, bueno, ahora mirás, como de casa, estas cosas, y después habrá otras cuentas que son los otros tipos de canales y se va así diversificando las temáticas y cada uno tiene como ahí cambiamos el televisor por el celular y la compu. Sí, cambió, como que cambió el, no sé si el formato, el medio, pero, claro, pero los contenidos siguen siendo en esa misma lógica, no hay ficción, pero está la ficción en otros lados, digamos. Bueno, fíjate, para, fíjate lo que pasó el otro día con el Martín Fierro, cuando entregaban los premios, 11.3 creo que tuvo de rating y cuando en la alfombra al principio, 17, o sea, eran premios que antes tenían 35, 40 puntos, lo hizo Telefe, que es el líder de la televisión, o sea, y lo hicieron por YouTube, yo estoy seguro que YouTube estuvo mano a mano con la televisión abierta, o sea, realmente la televisión ha perdido la mayoría de las cosas que tenía de bueno. Y se consume distinto, ponele esto del Martín Fierro, entras a TikTok ahora y hay 2 millones de TikTok mostrando los looks, hablando de los premios, no es que la gente no le interesa más, sino que se consume, se consume distinto. Desde otro lugar, total, total. Desde otro lugar, a veces la tele también alimenta, viste, a las redes sociales, entonces, no es que no interesa, sino que cambió por ahí la forma de consumir los contenidos. Bueno, yo tengo un Instagram, perdón, un X, un Twitter, ex Twitter, muy activo, no tengo un millón como vos tenés vos, tengo simples 12.000 y pico de personas, que es muy difícil este Twitter, y el otro día decía, acá en Twitter, nadie le da bola a los Martín Fierro, y un apoyo tuvo esa frase, porque realmente nadie le presta atención, o sea, lo tomaron como, hay mucha gente que el Martín Fierro no les interesa, igual que, por ejemplo, el Oscar ahora, esas cosas que eran más tradicionales, que forman parte más de la vida de los últimos años de la comunicación más tradicional, hay mucha gente que ya no le presta atención. Sí, sí, total, los pibes no saben ni quiénes son los que están. No, no, ninguno, yo tengo tres hijos, tengo 64, tengo tres hijos, 64 años, que ni dicen que son hijos míos, porque nadie me conoce de la televisión de antes. Sí, 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 total, total. Y bueno, hay que adaptarse a los, por eso vos creo que has hecho un camino que es increíble, es increíble, es muy para felicitarte. Hace un rato hablaste de clientes y de, perdón, no de clientes, de que tenías como un lugar de venta. ¿Qué es lo que vendés y qué armaste? Bueno, me pasó que esto no era algo que tenía planeados, viste, cuando empecé con la cuenta ni en pedo, pero me pasó a pasar que la gente me preguntaba dónde compro eso que vos estás usando, el vinagre, el bicaronato, la mopa, ese plumero, entonces dije, bueno, en vez de mandarle los clientes a otro, tengo que armar algo yo donde yo tenga estos productos que yo uso y decirles, bueno, en decoración pasó eso. También. En decoración con muchas chicas pasó eso, que empezaron a hacer muebles. Claro, te empiezan a preguntar y bueno, vamos a capitalizar esto. y tengo una tienda online que tiene más de 200 productos que son difíciles de encontrar en general, vos los vas al super y los encontrás, entonces la gente los encuentra, se lleva el tip y si necesita ese producto y le gusta, lo puede encontrar también en mi tienda online y bueno, pueden comprar por ahí. ¿Para qué empezaste a fabricar o compras vos como mayorista y vendés después? ¿Cómo haces eso? No, eso es revende, o sea, compro los productos y... Ah, ok, ok. No, no fabrico. ¿Que son todos productos que vos recomendás y que usás vos? Claro, son los productos que yo usaba orgánicamente, digamos, y de ahí de la gente de preguntarme, bueno, ¿dónde comprar los en mi tienda online? Cuando yo empecé en el 2018 yo decía, uso la mopa, por ejemplo, hoy después de la pandemia todo el mundo sabe que es una mopa, pero muy gracioso porque todo el mundo me preguntaba, ¿qué es una mopa? Nadie sabía lo que era. No, nadie, total, la reinventaste. Claro, entonces dije, bueno, en mi tienda online la vas a encontrar porque no se encontraba tan fácilmente, hoy es más común. Lo mismo el vinagre y el bicarbonato, en ese momento limpiar con vinagre y bicarbonato era algo como que nadie entendía como, ¿por qué estás usando eso que es para la cocina en la limpieza? Hoy está también más popularizado y bueno, ¿dónde lo encuentro al bicarbonato por kilo? ¿Dónde encuentro bidones de vinagre? Entonces, bueno, esos productos también están en la... O sea que una parte de tu vida ahora es como los chefs, ¿viste? Hay muchos chefs y grandes que se van al mercado central a hacer sus compras. ¿Vos también una parte ahora de tu vida laboral es por ahí irte a hacer tus compras o pedirlas y recibirlas y organizarte? Sí, hay parte que pasó a ser esa del emprendimiento, digamos, de estar con los proveedores, de dar los productos, de enviar los pedidos, de atender a la gente. ¿Eso lo haces solo o tuviste que armar una estructura? No, tengo gente que trabaja conmigo en eso. Por ejemplo, cuando el 2020 hablábamos, ¿a qué te dedicabas vos? ¿Tenías otro trabajo fuera de esto, ¿no? Yo ya trabajaba solo de las redes. O sea, las redes son como una vidriera que en realidad nadie vive de las redes porque sí, por más seguidores que tengas o por más alcance que tengas y engagement, no podés vivir de las redes. ¿Todavía no se puede vivir de las redes? ¿No podés vivir con un millón cien mil? ¿Así solo? ¿Por ese hecho solo? No, después vos tenés que trabajar o con marcas, o tenés que tener una tienda online, o tenés que tener tus cursos, o tus libros, o hacer shows, o lo que sea, pero por tener un millón de seguidores nadie te va a dar un peso. O sea, no hay que pagar. Claro, claro, claro. Entonces vos lo tenés que usar como una vidriera para después capitalizarlo de alguna manera. Cada uno encuentra la suya. ¿En qué interesante lo que decís? Hay una chica de Mar del Plata, todo por dos mangos, ¿la tenés? O algo así se llama la cuenta, ¿la tenés, no? Que vive en Brasil. Sí, sí, sí. Me llama la atención, tiene más de un millón de seguidores como vos y me llama la atención lo trabajadora que es y lo que acabás de decir vos, explicar, es, o sea, tiene su cuenta como su vidriera y después ella organiza y hace cosas y diseña, bueno, diseña, reestructura departamentos, sí, hace eso. Sí, sí, sí. Que tenés que buscar después la manera de capitalizar esa visibilidad que vos tenés que de por sí, no sé, por ejemplo, las páginas de memes tienen un montón de seguidores, un montón de visibilidad, pero son muy difíciles de capitalizar porque una marca no quiere pagar una publicidad ahí y vos no tenés cómo generar ningún producto desde ese lugar o no sé, imagino, hacer remera, no sé qué, buscarle la vuelta, pero solo por tener visibilidad en las redes, en Instagram o en TikTok o en la que sea, no vas a, no vas a recibir el dinero cambio. Solo en YouTube, YouTube sí, pero creo que tampoco es una locura, tenés que tener mucha, mucha visibilidad para... Sí, para que te pague YouTube. Exacto. Escúchame, ¿y tenés sponsors vos en forma continua o no? Sí, tengo acuerdos que son a largo plazo, tengo, por ejemplo, una marca con la que trabajo desde eso, desde el 20... ¿Podés decir marca así si querés? Sí, con Ileret trabajo desde el 20-20, ahora voy a empezar a trabajar con... ¿Qué recomendás con Ileret? ¿Qué es? No sé, yo casi no lo tengo el producto. Es edulcorante, entonces, por ejemplo, lo que hacemos son contenidos más de Lifestyle en los que terminamos como disfrutando de la casa y acompañando por el contenido. Ah, perfecto, qué bueno, qué bueno. Como más inspiracional el contenido, no tanto de... Claro, o sea, vos le metés un, digamos, una producción a ese contenido, o sea, haces algo más que más... Le das un uso, digamos, el uso que debe darse. Contar una historia, digamos, contamos una historia... Claro, un storytelling. ...en el que el producto entra en juego en esa historia. Bueno, el contenido tiene que ver con la historia, no está centrado en el producto, que eso también a veces es importante en las redes para que la gente lo vea realmente, porque si la gente vos le decís si es un chivo neto, no lo quiere ver, se enoja y demás. Entonces hay que siempre buscándole la vuelta a la historia. ¿Y eso cada cuánto renovás? Esa historia. Y eso cada tres meses más o menos renovamos. Y ahí te ayudan, ahí tenés una persona que trabaja con vos y que piensa y que te ayuda a grabar. Todo lo que es el contenido lo hago yo, lo pienso yo, lo grabo yo, lo escribo, todo eso lo hago yo. Si tengo alguien que me ayuda con el relacionamiento con las marcas. O sea que grabás vos, vos todo lo que haces lo grabás vos mismo, o sea, tenés tu pie, tu teléfono y lo haces vos, no sé si teléfono o computadora, pero lo haces vos. Sí, hago todo yo, lo mismo respondo todo yo, todo el trabajo de creación de contenido y de llevar adelante la cuenta, eso lo hago yo al 100%. Escucha, ¿y eso lo haces con computadora o con celular? No, con el celu, todo con el celu. Qué genio, qué genio. Y escúchame, ¿y desde tu casa o utilizás otros lugares? No, casi, casi el 100%, casi, no el 100%, pero casi todo es en mi casa o a veces si quiero hacer algún contenido de algo que no tengo, no sé, cuando quise mostrar cómo limpiar la mampara que no tengo, bueno, fui a la casa de un amigo que tiene mampara o algunas veces mis amigos o amigos tienen algún problema en la casa, viste, que necesitan, no sé, limpiar la cocina, el horno o algo que por ahí está muy sucio y en mi casa no tengo cosas tan sucias entonces digo, voy yo, lo limpio, lo grabamos. Tenés tu locación. Claro, entonces puedo tener como cositas que en casa no hay y que a la gente le sirven y le pasan. ¿Sabés que cuando yo hacía los vivos, ahora los dejé porque en realidad tenía vagó, me auspiciaba y antes me auspiciaban en cajas de seguridad y después dejé de hacerlos y después medio, pero porque no soy como en el caso tuyo que sos casi, no casi, sos un profesional de eso, pero digamos me dieron muchas ganas de, porque conversaba con gente, suponete, conversaba con vos que tenías un montón de seguidores, conversaba, así conversé con, no sé, 50 líderes de opinión de distintas ramas y distintas cuestiones o especialidades en la red. Entonces dije un día, che, qué bueno que estaría hacerlo en un teatro porque me encantaría, supongo, que si a una persona como a vos lo sigue en un millón cien mil, habrás, qué sé yo, mucha cantidad de gente que lo quiere conocer. Entonces no se te ocurrió ir, hace un rato vos decías, de buscar nuevos negocios alrededor de lo que es la cuenta, se te ocurrió hacer algo, no sé, o conversar con la gente o estar en un lugar en vivo o hacer, no sé, capaz que hiciste un libro pero contanos eso. Sí, bueno, antes de la pandemia teníamos los cursos presenciales que hacíamos tres o cuatro por año y ahí venía la gente y de hecho ahí también para marcas he hecho de tipo en eventos y demás y después lo que pasó es que con la pandemia pasamos todo a a virtual, a virtual, tenemos una academia virtual y están todos los cursos colgados ahí que los hacíamos en vivo por Zoom y ahora están también grabados entonces quedó como todo ese ese mundo de los cursos quedó en digital y nunca más lo volvimos a hacer presencial pero sí, en un momento lo hacíamos y lo del libro también que también salió en la pandemia tengo un libro publicado que se llama Soy amo de casa trucos y consejos para limpiar tu hogar ahorrando tiempo y dinero y está publicado está en las librerías está como ebook así que como en todos los formatos fui haciendo algo digamos ¿Qué te cambió desde 2020 a 2024? ¿Qué ves en lo virtual? Es decir, ¿estás en TikTok? ¿Qué estás viendo? ¿Hacia dónde va el mundo del streaming? ¿Qué pensás? ¿Y cómo lo ves a Instagram hoy versus aquel? Bueno, sí cambió cambió un montón en ese momento te digo era todo todo estático y la llegada de TikTok vino a cambiar la forma de crear contenido también como siempre fue muy democrático esto de crear contenido en las redes porque todos con un celular lo podemos hacer pero TikTok lo que tiene es que bueno, si estás seguidores ni nada podés tener dos seguidores y tener un video de 20 millones de vistas entonces como que puso a todo el mundo a la par digamos o sea todo el mundo hoy puede tener la posibilidad de pasar la voz de contar algo y ayudar Por más que tengas tres personas que te sigan te pueden mirar un millón tu video Claro, sí en TikTok Porque está abierto ¿Cuál es el cambio ahí? Yo tengo TikTok porque me lo hice pero no le estoy poniendo contenido ¿Cuál es el cómo lo entendés a eso? Explícame TikTok Bueno, TikTok a diferencia de Instagram o de Facebook por ejemplo son redes sociales que vos vas tejiendo esta red armando como una red de contacto Instagram funciona como la tele es una red de entretenimiento y vos vas pasando te metés y vas pasando video, video, video y te aparece No, pará Instagram no decís TikTok en TikTok en TikTok en TikTok vos vas pasando contenido 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 y es de toda gente random que vos la mayoría no la seguís porque no te pones a seguir gente si vas mirando video como haciendo zapping ¿síste? vas haciendo zapping vas mirando videos y en función de lo que más te quedas viendo y más te interesa TikTok va entendiendo qué es lo que a vos te gusta y te va mostrando más de ese contenido por eso si un video es interesante y mucha gente lo mira más allá de los seguidores que vos tengas y demás se puede mostrar muchísimo y tiene también otra idea que es como del tren que es de que todo el mundo se va copiando a todo el mundo y haciendo medio como se va haciendo como una bola de nieve de la misma temática entonces hay mucha gente haciendo como sin ponerse de acuerdo contenido claro sí y de repente hay canciones que se hacen que se hacen virales canciones de hace mil años que de repente terminan primeras en Spotify porque la gente la fue usando y usando y usando entonces tiene tiene como eso de como una construcción más colectiva y no tan individual como era el contenido viste en Instagram que cada uno hace lo suyo en TikTok es como más colectivo si se quiere una genialidad ¿estás ahí en TikTok? ¿cómo? estás en TikTok supongo sí estoy en TikTok sí ¿y qué te devuelve TikTok? ¿qué resultados tenés de eso? en TikTok tiene como tiene esto como es más random la gente por ahí no te conoce y no te sigue no sabe todo lo que vos venís planteando y pensando entonces es siempre es como no sorpresivo o sea vos metés tu producto y no sabés qué pasa claro y siempre como que el que está viendo por ahí siempre obviamente hay gente que te ve en el tiempo pero es como siempre hablarle a alguien nuevo entonces es más difícil esto de crear ese vínculo de crear esa comunidad de crear la confianza es como incluso para las marcas debe ser algo como que en medio como no como Instagram en donde sí están con digamos con datos fijos acá es como más movible ¿no? sí de repente podés tener como que tampoco hay estabilidad con los números de repente podés tener dos millones de vistas y otro cosa podés tener diez vos en Instagram más o menos tenés como una base vos sabés más o menos cómo se va va a performar algo lo mínimo aunque sea en TikTok es como más random todo claro me estoy dando cuenta que te estoy preguntando mucho sobre sobre las redes porque bueno evidentemente sabés y tenés un millón cien mil seguidores con lo cual sos ya te podemos catalogar tipo maestro pero hablame de limpieza porque mucha gente la gente la gente debe decir bueno pero que le pregunte danos tips de cosas como para ir terminando esta nota pero danos tips de lo que de lo que es tu actividad principal que es justamente el mundo de limpieza bueno la clave la clave en la casa siempre es la organización es como la base de todo entonces lo que solemos hacer en general es dejar que la casa se detone y cuando se detona ahí ponernos ponernos a limpiar coincido total entonces esa es como la premisa de mi cuenta no esperes a que todo sea un caos yo a veces muestro algo y me dicen pero estás limpiando algo que está limpio no está limpio pero no está inmundo no está detonado y así es mucho más fácil entonces hacer un poquito cada día que te toma minutos te va a salvar de pasarte todo el fin de semana limpiando todo el fin de semana ordenando que llega el fin de largo y la gente dice voy a aprovechar para limpiar mi casa y yo digo no cuando llegue el fin de largo que sea el momento de disfrutar esa casa y si vos lo mantenés extraordinario muy bueno va a ser posible entonces después para eso hay que armar rutinas y tener buenos hábitos la primera por la que se puede empezar es por tender la cama todas las mañanas antes de irte tender la cama eso te ordena el 70% del cuarto vas a volver a una casa que te espera con la cama hecha se duerme mejor y al contrario por ejemplo lavar los platos todas las noches eso hace que bueno que sea mucho más fácil lavarlos gastar menos detergente gastar menos agua que no vengan cucarachas a la noche y al otro día te despertás y te recibe una cocina que está limpia bueno pará dame un segundo me estoy acordando que esos dos datos que acabas de dar vos que parecen que lo hiciera todo el mundo pero no lo hace todo el mundo yo los empecé a hacer yo y vos solo cuando hablé con vos en 2020 la cama y lavar los platos a la noche me acuerdo te juro y te lo agradezco en serio te lo digo buenísimo buenísimo y eso se va contagiando también porque el orden es contagioso cuando vos siempre digo que nadie se arrepiente de organizar un espacio o de limpiar nadie dice uy limpié mi casa la ordené y para qué antes estaba mejor siempre se gana se gana bienestar en eso entonces hay que también pensarlo como eso como un como es un medio no es el fin limpiar por limpiar ordenar por ordenar sino como un medio justamente para ganar esa calidad de vida ganar tiempo mejorar los vínculos o sea que en nuestra casa también esto que sea un lugar más agradable para nosotros totalmente totalmente me encanta y que tu familia que dice de todo esto que cómo está formada tu familia bueno mi vida es fan así que seguramente va a estar escuchando en serio bueno le vamos a pasar el dato para que la escuche por streaming ahí en Reconquista siguen en Esperanza dijiste en Santa Fe en Santa Fe sí ah en la ciudad de Santa Fe ella mira todo ella da like a todo es fan y bueno y es un poco responsable de 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 todo esto también mirá vos dónde vivís desde dónde dónde trabajás dónde es tu lugar acá estoy en Capital en Villa Crespo ah mirá vos mirá vos y qué cosas además de de todo esto tu especialidad la limpieza te gusta qué haces cocinar te gusta salir a comer cómo es tu vida sí salir a comer salir al teatro estar con amigos un poco un poco de todo tengo bastante tener organización te hace tener esos tiempos libres también que está que está buenísimo y por último te pregunto cómo organizás la la producción de tu de tu soy amo de casa todos los días lo haces en un horario lo vas improvisando cómo sería eso no tengo una grilla de contenidos más o menos establecida siempre como por lo menos por un mes de anticipado si puedo más a veces en el verano trato de organizar en diciembre todo el verano como para no estar pero qué haces grabás y los dejás en espera los videos claro grabo primero pienso voy pensando también en función de qué contenidos son necesarios dependiendo de la época del año hay como cosas que vas necesitando en torno a la casa o lo que más espera en función de lo que va a necesitar la gente voy pensando en los contenidos algunos son más random otros tienen que ver con la con la época del año por ejemplo ahora que va a terminar el invierno hay contenidos que tienen que ver con no sé limpiar los tapizados guardarlos acolchados guardar la ropa de invierno por ejemplo cosas así más a fin de año contenidos no sé con el arbolito de navidad y demás entonces los voy pensando los voy grabando editando y los tengo en cola y los voy subiendo lo que sí es más así improvisados son las historias que van saliendo claro diariamente día a día y qué celular tenés con qué con qué arma contás con un iphone tengo ok o sea que con un iphone cualquier persona puede hacer todo el tipo de edición y todo de lo que haces vos solamente hay que saber hacerlo con todo con cualquier teléfono hoy podés hacer yo tenía cuando empecé un samsung y hacía las cosas con esto y grabo todo acá y edito acá o sea también invertí en el teléfono porque claro y si es tu es tu es la arma de trabajo tu herramienta claro claro porque no solo desde acá se crea el contenido se sube se administra todo pasa como por ahí y aparte tenés tu directorio o sea es a nivel profesional y a nivel personal también sí también también tengo una vida aparte y también pasa por el mismo teléfono qué increíble qué increíble es una historia impresionante si lo ves como 20 años antes que cada uno podía tener su propio canal con sus propios celulares es una locura la tecnología sí es una locura yo a veces pienso cuando yo era chico eran lugares a los que uno no podía acceder yo por ejemplo estoy hablando con vos he tenido notas con Moria Kazan con Lanata con el libro si yo iba a tocar la puerta a la editorial si me quieren editar un libro me van a sacar a patadas entonces uno desde las redes hoy se democratiza mucho también no solo el acceso a tener una voz y a contar lo que quieras sino a todos estos lugares que antes tenías que esperar no sé que alguien te elija o te toque la balita mágica hoy podés crear un poco tu sí totalmente es como acabas de decir vos se democratizó muchísimo eso sí sí total total yo siempre pensaba eso también cuando yo trabajaba en televisión dije pensar que hay qué sé yo dos mil tres mil personas que quieren estar donde estoy yo siempre lo pensé como que era un privilegiado ¿no? porque no sé tener un programa de televisión era todo el mundo quería tener un programa de televisión ¿viste? y se fueron dando las circunstancias ahora puede todo el mundo tener mucho más fácil acceso a eso re te mando un abrazo fuerte te felicito y bueno como siempre éxitos para adelante dale Macu muchas gracias siempre un placer hablar con vos igualmente para mi querido gracias 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 hasta luego chau 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 ahí hablamos con soy amo de casa nada más y nada menos menos que un millón cien mil seguidores estas ¿cuál? vamos a ver